¿Qué tal? Buenas noches, soy Pablo Rodríguez. Vamos a presentarnos acá en el Master. Vamos a dejarlo todo como siempre y tratar de conseguir una victoria que la necesito. Le doy suerte a todos los contrincantes y creo que el candidato del año es Ale Olsman. Muy bien Pablo, mucha suerte y a disfrutarlo.